¿Quién canta para ti? ¿Es de quién no estoy? ¿Con quién te ves en vida? Cuando te sientes bien ¿Quién te he iniciado el vídeo? ¿Quién te crees? ¿Con quién compartes ese camión? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te harás salir? Cuando ganas bien ¿Quién se viene contigo? ¿Quién te harás salir? ¿Quién escuchar ese saludo? ¿Quién te he caldado a enamorarte? ¡Hey! ¡El corazón! ¡Quinto! ¡Fuerte! ¡El sentimiento! ¡A mi sentida y fuera! ¡Hay ruido de mis hadas! ¡En poder de mi habitación! ¡Estoy en las abuelas! ¡Y en la ciudad porque andando vueltas a un colchón! ¡Vamos! 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 de una ciudad cualquiera, dando ventas a un rollo. Botellas por el suelo, no sirven de consuelo, y tras la portilla el sol. Es hora de navegarse, última armada, la gente se reexpeccion. Viva la madre en los parios. ¡Que viva las madres!